La Corporación Financiera Internacional en México consideró que mantener la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal son clave para que el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador pueda instrumentar su estrategia de país. Es muy importante destacar que una clave para la atractividad de México ha sido históricamente la estabilidad macroeconómica del país en los últimos 20 o 30 años. Estamos en un entorno internacional sumamente complejo con alza de tasas de intereses en Estados Unidos, con amenazas al comercio global, con una posible aversión al riesgo en varios países emergentes que se encuentran en dificultades y que podrían impactar duramente a México. Entonces, en este sentido, cualquier implementación de una nueva visión para México tiene que poner con mucha prioridad la continuidad de esta disciplina fiscal, estabilidad económica, porque estamos en un mundo y en mercados que no perdonan los errores. Entonces, México tiene poca margen de maniobra. En entrevista con Notimex, el country manager de la IFC, por sus siglas en inglés, Arinaim, indicó que la estrategia de combate a la corrupción de López Obrador es un factor que genera confianza a los mercados. La lucha contra la corrupción es realmente un elemento que los mercados internacionales ven como algo muy, muy positivo, pero también el mantenimiento de esta disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica, va a ser clave para que esta nueva administración tenga la margen de maniobra que se necesita para implementar su programa. Sin embargo, reiteró que el principal desafío del próximo gobierno será mantener sin duda la estabilidad y la disciplina fiscal para que México se siga viendo como un país estable y atractivo. México ha tenido históricamente un sector privado muy fuerte, muy dinámico y el reto ahora es de tener un sector privado mejor, yo diría, que es un sector privado mucho más enfocado a la sostenibilidad de largo plazo, a su impacto en el ambiente, en los recursos naturales, a su impacto sobre la biodiversidad y entonces asegurar la sustentabilidad de muy largo plazo de este sector privado con realmente un enfoque mucho más fuerte sobre la gobernanza de estas empresas, sobre su sustentabilidad ambiental y social. El organismo que forma parte del grupo Banco Mundial comentó que durante su ejercicio 2017-2018 invirtieron alrededor de 275 millones de dólares en tres áreas, las reformas estructurales, pymes y las fintechs. 275 millones de nuevas inversiones este año, una parte en deuda, una parte en capital y creo que el año que entra para nosotros, de julio a junio de 2018-2019, vamos a mínimo duplicar esta cifra. El country manager mencionó que las inversiones de la Corporación Financiera Internacional en México dependerán de las políticas que se implementen en el país. Las reformas que ya están en el camino generan muchas oportunidades de inversión, vamos a seguir invirtiendo en las energías renovables, vamos a seguir invirtiendo en la infraestructura logística del país, en particular para los fluidos, pero también para la logística de transporte de bienes. Hay también, creo, más allá de la infraestructura, el sector de la financiación de la PYME va a seguir con muchas necesidades y vamos a seguir apoyando a instituciones y fondos que se dedican a financiar a la PYME. Ari Naim consideró que hay mucho espacio para tener un sector privado en México más incluyente, luchar contra las desigualdades y seguir creciendo la competitividad del país en beneficio de todos. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.